Decora tu hogar u oficina con tus imágenes o fotografías familiares favoritas. En lienzos.es podemos crear cualquier tipo de arte. Contamos con medidas ya establecidas, pero si usted desea personalizar el tamaño de su cuadro, también lo podemos hacer. Recuerda que también ofrecemos el servicio de retoque digital y diseño gráfico. Te puedes comunicar vía WhatsApp. Visita nuestra página web www.lienzos.es Gracias por ver el video.